¿Es verdad que has besado a alguna mujer? ¿Es verdad que quieres tener hijos con YOLO? ¿Es verdad que YOLO te sexualiza? ¿Es verdad que te cae mal alguna colorida? ¿Es verdad que Mía le copia a Mariana? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Chicos, vamos así al grano. Ustedes saben que ahorita en Instagram hay una dinámica de verdad o reto. Pero a mí me gusta hacer las cosas. No en Instagram, o sea, ¿para qué yo tengo YouTube? Para responderles a ustedes muchas cosas. Para yo extenderme, para yo hablar, para yo decir, para yo crear video y contenido que a ustedes les guste. Entonces yo dije, nada, mi amor, yo no voy a responder esas historias en mi Instagram como todo el mundo lo está haciendo. Sino que lo voy a hacer por aquí, por mi canal de YouTube. Así, rapidito, mi amor. Sin tanta bladera, sin tanta cosa, voy a estar respondiendo. Subí estas historias. Una fue para que me hicieran preguntas de verdadero o falso a mí. Y otras para que se las hicieran a Coloridas, a Javi y a Yola Venturas que hoy estamos grabando. Entonces yo voy a aprovechar y las preguntas que ustedes me hicieron en Instagram se las voy a hacer a ellos. De si son verdaderas o falsas. O sea, esto trata así. Mariana, ¿es falso que tú quisiste ser rubia de chiquita? Sí, es falso. Porque nunca quise ser rubia de chiquita. Tú haces cosas así, ¿me entiendes? Entonces, bueno, voy a leer sus preguntas y voy a estar respondiéndolas así, mi amor. Bien rapidito, bien sabroso. La primera y sin pelos en la lengua. Mariana, ¿es falso que te vas a pintar el cabello? No, no es falso porque sí me lo voy a pintar. Ya va, es que esta historia es larga, chicos. He ido con más de cinco estilistas y todos me dicen que mi cabello no resistiría una decoloración. ¿Por qué? Porque yo me he pintado el cabello negro durante toda mi vida. Una época lo tuve en rojo, incluso sin decolorar. Pero los estilistas aquí en Colombia, todos los que he ido me dicen que no. Que realmente si yo hago algo así sería sacrificar mi cabello o poner en peligro toda esta melena. Y a mí la verdad me da mucho, mucho dolor si se llega a perder todo mi cabello porque sufriría mucho. Y me hice una prueba de decoloración. Fui al peluquero y dije, nada, hoy voy a salir, me va a salir todo perfecto. Y ya seguramente ya el segundo día voy y que me haga mi cambio de look. Y ya porque quiero tener mi cambio de look para los cinco millones porque quiero cumplir rápido. Y me dijeron que no. Me dijeron, Mariana, vas a tener que seguir esperando porque miren cómo quedó mi cabello. O sea, quedó como un chicle. Ella lo estiraba así y se partía así. Horrible, no aguantó la decoloración. Entonces me están haciendo más tratamientos para ponerlo fuerte y volver a ir a que me hagan otra prueba. Pero esto me tiene tan, o sea, tan triste, en serio. Ustedes no se imaginan. Porque yo quería como llegar a los cinco millones y enseguida subirle al video. Cambio de look, listo, cumplí. ¿Y no? O sea, sale de mis manos totalmente. Mariana, ¿es verdad que vas a sacar tu rose yourself este año? Y pues sí, si Dios quiere, este año voy a sacar mi rose yourself. Tengo meses ya preparándolo. Incluso ese rose yourself tiene bastante tiempo listo. Solamente que habían unos problemitas que estoy todavía tratando de solucionar para poder sacarlos. Que no dependía de mí, sino que dependía de otras personas. Entonces esto me... O sea, ustedes no saben, esto ha sido un dolor de cabeza para mí. Porque ya yo quería sacar mi rose yourself y también. No depende de mí, entonces ¿qué hago? Pero ya, este año sí lo voy a sacar. Cuesta lo que cueste. Yo no sé si tenga que empezarlo de nuevo o hacerlo por otro lado o no sé. Pero este año y también con lo de la pandemia, todo se ha atrasado. La gente tiene COVID, todo paralizado, las cuarentenas, toque de queda. Todo ha sido un atraso. Pero este año, este año yo siento que sí. Yo siento que sí y siento que va a ser muy pronto. Muy, muy, muy pronto. ¿Es verdad que tienes 30 años? Es así, jamás. Javi, ¿es verdad que van a ser el 24 horas en una piscina juntos? ¿Con quién? O sea, no sé, aquí están preguntando. Eso, que si lo vamos a hacer juntos. Pero con Mariana. No sé, dime tú. Pues, Loria, ¿contigo o con Yamil? Mía, ¿es verdad que pandemia es real? ¿La pandemia? Claro, obvio. Tienen que estar súper pendientes. Con ese tapabocas, lávense las manos siempre. Importantísimo. ¿Es verdad que ya no quieres a tus otros animalitos, sino que nada más quieres a Platanito? Pues no. Obviamente yo amo a mis conejitos hermosos. Yo a Ricky y a Ramoncito los amo con toda mi cara de sancito. Pero solamente que Platanito está conmigo todo el día para arriba y para abajo porque es un perrito. Entonces las personalidades son muy, muy diferentes. Pero cuando yo agarro a Ricky y cuando yo agarro a Ramoncito, ustedes no saben, ellos son muy lindos. ¿Es verdad que aman a serpientes? Sí, es verdad. Javi, ¿es verdad que eres buena gente y humilde? Soy terrible. Soy terrible. Olo, ¿es verdad que Nando y Lila se aman? No sé, tendrías que preguntarles a ellos. Yo no sé qué hay ahí en ese coco adentro. Pero puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Es verdad que te quieres operar la nariz? Sí, o sea, sí, lo he pensado bastante. Y no tanto, tal vez por lo estético. Bueno, sí, mi amor. Obviamente por lo estético yo no te voy a mentir. Me gustaría como algo un poquito, como ponerlo un poquito, como una cosa así que se vea que soy yo, pero mejor. Pero también porque tengo el tabique desviado y no respiro bien y eso me está afectando mucho la garganta. Entonces el otorrino me dijo, no respiras bien, no te está llegando buen aire, tu garganta sufre. Y obviamente la grabadera, mi amor. La grabadera todo el tiempo para los videos. Pero esa es mi pasión. Javi, ¿es verdad que robarías a Platanito? Sí, me lo robaría. ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Qué pasó aquí? No es eso, bienvenido a ser chivo. ¿Es verdad que te cae mal, Sonny? Me ama. Me cae mal, no la soporto. Es muy fastidiosa, mirenla, mirenla. Se quiere robar siempre, mi herencia. Sonny, ¿es verdad que el sol es una estrella? Sí, la suya más grande, el universo. Chicas, ¿es verdad que los chistes de Nando son súper buenos? ¿Es verdad que habrá segunda temporada de Magic Land? No lo sé, tú dime Yo espero que sí ¿Es verdad que sabes inglés? Sé más o menos, o sea, si lo escucho más o menos lo entiendo Pero me parece que debería saber más Yami, ¿es verdad que Yami Aro es real? No, es real No quiero que sea real tampoco ¿Es verdad que habrá canciones de los 10 millones en Yolo Aventuras? No lo sé Preguntaron esto, no sé si es verdad Es verdad que Mía le copia a Mariana No, mi amor, lo que pasa es que nosotras somos gemelas Son diferentes madres Entonces eso no se puede evitar Yo no siento que me copies para nada, en lo absoluto Yo siento que tú tienes tu súper personalidad Yo tengo mi súper personalidad Lo que pasa es que las dos a veces somos como Yo creo que tal vez lo dicen Es porque tú hiciste, que me imitaste, ¿sabes? Eso En el video de colorido Exacto, yo ponía la boca así Y ella ya tenía que imitarme Pero de resto no, para nada Somos las dos venezolanas Venezolanas Venezuela power ¿Es verdad que tienen sueño? Teníamos hambre también, pero ya lo saciamos Cuando comemos nos activamos O se duermen más Yo sé cómo me duermo más Depende del día ¿Es verdad que extrañas el colegio? ¿No? Falso Yo sí, ya me gustó mucho estar en el colegio Me gusta la universidad Es verdad que de chiquita eras demasiado tremenda Mucho Siempre fui como de esas niñas que se la pasaba más con niños que con niñas Aunque también me la pasaba bailando y haciendo coreografías y cantando No sé, mi amor, yo era como una mini artista ¿Es verdad que tienes los glúteos hechos? Yo sé que no, pero la gente es masoquista No Señores, yo en mis glúteos no me he hecho absolutamente nada Desde que soy chiquita siempre he tenido los glúteos grandes Y me han dicho, mi amor, esa cola Incluso cuando yo era pequeña, les voy a confesar algo Yo le decía a mi mamá que no quería tener la cola tan grande Porque me daba pena que me dijeran Uy, miren a esta niña, mírenle la colita Y yo así, no quiero Y mi mamá decía, de grande me lo agradecerás Y sí, sí, la verdad es que sí Mía, ¿es verdad que sabes otro idioma? Sí ¿Cuál? Sé inglés y sé portugués también Dime el buen portugués Yo te quiero mucho, mi amiga ¿Eso es todo? Sí Voy a ver qué me puedo decir ¿Qué baila es samba? Yo no acredito en el proceso Yo acredito en la concha Para los que no saben que significa que va a haber una acertiva más Me gusta un poquito cuando Yo voy a agirrando un poquito Un poquito, un poquito, me gusta Es verdad que eres difícil de conquistar Bueno, soy difícil de conquistar Será porque no le doy la oportunidad a mucha gente Pero está bien Yo creo que así debería ser, ¿no? Uno tiene que ser selectivo Mucho Pero cuando me enamoro Me conquistan rapidito Con cualquier cosita yo ¿Es verdad que has besado a alguna mujer? Pues no Nunca he besado a una mujer Ni siquiera jugando Pero no he besado a ninguna mujer Y realmente no me llama la atención tampoco ¿No? Poli, ¿es verdad que no te bañaste hoy? Mentira No me baño los domingos No te baño los domingos Pero todas las semanas sí Los domingos no me baño Y en la semana Es verdad que tu primer novio fue a los 13 años Sí, ajá Fue a los, sí Fue a los 13 años Y fue como un amor súper, 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 súper Inocente de niñitos Así que duró como uno o dos meses máximo Y al final mi mamá me descubrió que tenía novio Y se terminó Y fue muy triste esa historia Pero sí Fue súper inocente Fue un amor muy, muy, muy inocente Que casi que ni nos agarrábamos de la mano Que nada O sea, era como de mensajitos De cartica De cositas así Súper, súper lindas Nando ¿Es verdad que eres adicto a comprar cosas innecesarias? Sí, güey Una vez me compré un cinturón Que tenía para meter como dinero Y nunca lo he usado Sí, total Y todo lo pides por Amazonia Amazonia ¿Es verdad que vas a sacar una carrera musical? Espero que sí Espero que sí La voy a sacar A lo mejor este año hay muchas sorpresas Si Dios quiere Lucito, por favor ¿Tienes un momento? ¿O no? ¿Tienes un momento? Corre, corre Patanito ¿Es verdad que tú eres la mascota preferida? No ¿Es verdad que quieres tener hijos con Yolo? Pregunta difícil Siguiente Yolo Preguntan Que si es verdad que haremos gira este año La verdad es que no tengo todas las respuestas Hay que consultar al oráculo Hay que consultar a la pandemia Sí Si es por nosotros obviamente que sí ¿A qué país te gustaría ir? Tenemos dos años esperando para hacer la gira Yo quiero ir a toda Latinoamérica Y ir para Asia África ¿Habrán aventureros en África? Yo digo que sí Algunos que otros deben ir por allá, ¿no? Sí, salud ¿Es verdad que nos chipeamos entre nosotros? No Yo creo que no nos chipeamos entre nosotros Bueno, yo sí chipeo a Yamit y a Karo Los nuevos camarógrafos de Yolo Aunque yo sé que ahí no hay nada Yo los chipeo, mi amor Pero son ustedes los que chipean a nosotros todo el tiempo Ustedes hacen chipeo de todo, mi amor Han hecho chipeo hasta de raboncito, con platanito Con todo el mundo Ustedes lo chipean con todo el mundo Así que me declaro inocente Con Tariana real Tariana Marcoriana, Nandariana, Todariana Yolo, ¿te harías una operación? A ver, ¿qué me cambiarías tú? ¿Por qué me preguntas eso? No sé Te están preguntando que si es verdad que tenías una operación No, ya yo me hice una operación aquí Eso no es una operación Eso es un tatuaje Bueno, pero No, no, no me cambiaría nada Soy feliz como soy Ustedes preguntaron una Que es bastante polémica Y es ¿Es verdad que Yolo te sexualiza? Obvio no O sea, no Más bien Ustedes vieron la reacción que él tuvo Cuando le dije La broma del OnlyFans Dijo que yo Podría hacer otra cosa Que ya estaba acostumbrado a verme Haciendo otro contenido Que tal vez Ese no es el contenido para mí Que no está mal que lo hagan las demás personas Pero yo no soy buena para eso Tal vez, no sé Ey, no es oro Ni es plata Es que quiero el tesoro que tienes Entre las patas ¡Cállate, loco! Estas frases ahí todas locas No, señores, no Todas las cosas que yo hago Las hago Bajo mi propia responsabilidad Y gracias a Dios No he hecho nada extraño Así que ¿Es verdad que te cae mal Alguna colorida? Tengo que responder esto Y es que No No me cae mal Ninguna colorida Todas son muy lindas Todas me lo tratan muy, muy bien Desde el día uno Siempre me dicen cosas lindas Me sube el autoestima Todo perfecto, mi amor Y bueno, chicos Ya les respondimos Algunas preguntitas De verdadero o falso Espero que muchas dudas De ustedes hayan quedado Claras y aclaradas Si quisieran que haga Una segunda parte Respondiendo verdadero o falso Hágamelo saber Denle like al video Coméntamelo aquí abajito Mariana, si necesitamos Que tú respondas En el próximo video Estas preguntas Si no, yo me muero Así me tienen que decir Para yo saber Qué tan importante es Si es como que Ay, si Mariana Queremos una segunda parte No Yo necesito saber Qué tan desesperados Están ustedes De que necesitan Que yo les responda Más preguntas Entonces, bueno Denle like Comenta aquí abajito Obviamente no te olvides De suscribirte Y activa la campanita Para que YouTube Te avise Cuando suba Un nuevo video Y no te lo pierdas Obviamente Por aquí Nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Los espero en mi Instagram Y en mi TikTok Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!